8 CREENCIAS RIDÍCULAS DE LA CIENCIA Número 1 Mejoras evolutivas Aunque es un hecho que en la selección natural, el más fuerte se impone el débil, también hay casos donde ha sobrevivido un organismo imperfecto, como los hongos y musgos, son esencialmente los mismos durante un gran periodo de tiempo. Están suficientemente adaptados a su entorno para sobrevivir sin mejoras. Número 2 Los humanos explotan en el espacio Cuando un humano se encuentra en el vacío del espacio, el cuerpo se desintegra y explota. Esta creencia es el resultado de películas de ciencia ficción que buscan añadir emoción o drama a la trama. De hecho, un ser humano puede sobrevivir durante 15 o 30 segundos en el espacio exterior. Al final, la falta de oxígeno provoca la inconsciencia que eventualmente conduce al fallecimiento por asfixia. Número 3 La regla de los 5 segundos Cuando cae la comida al suelo, es seguro ingerirla si la recoges antes de los 5 segundos. Hay gérmenes en el suelo y si el alimento cae sobre ellos, inmediatamente se pegará a la comida. Habiendo dicho esto, comiendo los gérmenes y la suciedad no siempre es algo malo, ya que nos ayuda a desarrollar un sistema inmunológico fuerte. Número 4 Células de la memoria El cerebro no puede regenerar las células El motivo de este mito es tan común, que fue enseñado por la comunidad científica por un tiempo muy largo. Pero en 1998, los científicos suecos y el Instituto Salk de La Joya, California, descubrieron que puede regenerar las células del cerebro en los seres humanos maduros. El estudio encontró que la memoria y el aprendizaje dentro del cerebro puede crear nuevas células, dando esperanzas para una eventual cura de enfermedades como el Alzheimer. Número 5 Monedas que caen del cielo Una moneda que cae de un edificio muy alto puede causar la muerte a un peatón. Es tan común que hasta aparece en las películas. La idea es que si tiras un centavo desde lo alto de un edificio, tomará la suficiente velocidad para acabar con la vida de una persona si caes sobre ella en el suelo. Pero el hecho es que la aerodinámica de un centavo no es suficientemente para que sea peligroso. La persona solo sentirá una picadura, pero ciertamente sobrevivirá al impacto. Número 6 Calor por la fricción Los meteoros son calentados por la fricción cuando entran en la atmósfera. Cuando un meteorito entra en la atmósfera de la Tierra, es en realidad la velocidad comprimiendo el aire adelante del objeto que provoca que se caliente. Y de hecho, a menudo se encuentran cubiertos de escarcha. Número 7 Los rayos Un rayo nunca cae dos veces en el mismo sitio. De hecho, es muy común que un rayo caiga en el mismo sitio donde ha caído otro. Obviamente, ciertas áreas como altos árboles o edificios favorecen este fenómeno. Al edificio en Parenstake, en Nueva York, le caen unos 25 rayos al año. Número 8 Gravedad en el espacio No hay ninguna gravedad en el espacio. La gravedad existe en prácticamente todas las áreas del espacio. Cuando un transbordador alcanza una altura de órbita alrededor de los 400 kilómetros sobre la Tierra, la gravedad se le reduce solo un 10%. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos, sean los primeros en saberlo. También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima.